Es por los frutos que los... Instrucciones de juego 1. Antes de empezar con este juego, recuerda ver nuestro video sobre esta parábola, en el cual podrás encontrar increíbles enseñanzas y las mejores pistas para resolver nuestras actividades, juegos y desafíos. 2. Esta es una actividad que puedes realizar de manera individual o grupal. Para resolver este juego, debes encontrar en la frase oculta, enseñanza de la parábola, una letra a la vez, hasta que completes la frase. 3. Recuerda que tienes un minuto para cumplir con este desafío y descubrir la frase completa. Te ayudaremos con pequeñas pistas. Objetivo del juego Queremos que los niños y las niñas interactúen y aprendan sobre las parábolas de Jesús, por medio de divertidos juegos, con los cuales podrán reforzar sus habilidades de lectura, ortografía, aprendizaje, memoria y habilidades cognitivas. Una actividad que podrán realizar en compañía de toda la familia. La obra de su espíritu en cada corazón Y una vida que glorifica el nombre del Señor Es por los frutos que los conocerán, Y una vida que glorifica el nombre del Señor Y una vida que glorifica el nombre del Señor Y una vida que glorifica el nombre del Señor Y es por los frutos que los conocerán, pues solo en ellos se evidencia la verdad La obra de su espíritu en cada corazón La obra de su espíritu en cada corazón Y una vida que glorifica el nombre del Señor La obra de su espíritu en cada corazón Y una vida que glorifica el nombre del Señor Y una vida que glorifica el nombre del Señor Y una vida que glorifica el nombre del Señor Y una vida que glorifica el nombre del Señor Y una vida que glorifica el nombre del Señor Y una vida que glorifica el nombre del Señor Y una vida que glorifica el nombre del Señor Y una vida que glorifica el nombre del Señor Gracias.